Bueno, yo creo que está claro, que se ha visto, yo creo que hemos entrado en una fase del juego en la que hemos perdido mucho balón, mucho balón sencillo, al final cuando pierdes tanto balón cuesta enlazar luego cara hacia arriba, creo que hemos tenido espacios para poder aprovechar, no lo hemos hecho y ellos sí que han aprovechado nuestros errores que hemos cometido y así es complicado contra este equipo. Sí, como te digo, al final si cometemos un error y luego tenemos el balón y cometemos otro cuesta enlazar y cuesta generar ocasiones de gol y así es complicado, es complicado, al final no hemos encontrado esa conexión para arriba, yo creo que hemos buscado alguna vez o alguna vez el espacio bien pero nos ha faltado llegada y nada, hay que seguir. Sí, yo creo que es una asignatura pendiente la que tenemos de poder conseguir las dos victorias y no lo hemos hecho y yo creo que nos falta dar ese paso para arriba y esperemos darlo y ganar el fin de semana que viene y poder conseguir dos. Al final ahora no nos queda otra que pensar ya en el fin de semana siguiente, a recuperar ahora estos dos días, nos van a venir bien para desconectar, descansar y recargar pilas que nos jugamos la vida la semana que viene y hay que sacar los tres puntos. ¡Gracias!